Son dos casos en Nueva Palmira, un trabajador de la construcción y una funcionaria de la salud que fue detectada mientras se le practicaba una intervención quirúrgica en Carmelo. El tercer caso detectado en Colonia fue en Ombúes de la Valle, un joven de 18 años, pasante de BPS y estudiante liceal. Tras conocerse estos casos, las autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública concurrieron a Colonia, donde se reunieron con los directores de salud de Soriano y Colonia. Allí determinaron las acciones a seguir, aislamiento de las personas infectadas y realización de más de 70 hisopados a quienes estuvieron en contacto. Hasta el momento no se ha podido determinar el origen de este foco. Hay dos casos que se dieron en Nueva Palmira y hay un caso que se dio en Ombúes de la Valle. No existe ningún factor común entre los tres, por lo menos que nosotros hayamos identificado hasta ahora. Eso no quiere decir que no lo haya. Mañana vamos a continuar con esta investigación e interrogar nuevamente a los pacientes a ver si hay algo en común entre ellos. Pero evidentemente hay circulación viral en el departamento. La funcionaria del Hospital de Nueva Palmira, que se le practicó una intervención quirúrgica en el Hospital de Carmelo, se encuentra cursando actualmente el postoperatorio en buen estado. En relación a este caso, el centro hospitalario de ACE de Nueva Palmira fue clausurado durante el sábado para realizar el test a todos los funcionarios. Todos los resultados dieron negativo, por lo que el hospital fue abierto nuevamente sobre las 22 horas del sábado. Mientras tanto, este martes se realizará el test a todos los funcionarios del Hospital de Carmelo que participaron de la intervención quirúrgica a esta paciente, aparentemente sin conocer que tenía coronavirus. Estamos acá en Carmelo porque, como sabemos, uno de los pacientes fue intervenido quirúrgicamente aquí en el hospital, en el cual se ha tomado la medida que hay que tener, que es la de cuarentenar al equipo quirúrgico que la atendió para poderle hacer los estudios. Que el día martes ya se pueden estar realizando para ver si llegan a ser positivos o no. ¿El equipo que la atendió estaba al tanto que cortaba COVID-19? Por lo que tengo entendido, no. Por muy buen conocimiento de médico, del profesional que le interviene, sospecha que puede llegar a tomar la paciente un COVID, le pide un estudio y es de esa manera que se diagnostica. De los 746 test COVID-19 que se han realizado hasta hoy en Colonia, 14 han sido positivos y 74 test se encuentran en proceso. Hay 3 casos activos que se encuentran estables y en aislamiento. 10 personas hasta el momento se han recuperado. Desde Colonia para BTV Noticias, Darío Izaguirre.